¡Hoy! ¡Seguimos apateando! ¡Eso sí! ¡Hoy! ¡Con la fuerza que ayer! ¡Vuelven más! ¡Y con parámetros de Bolivia! ¡Vuelven! ¡Vuelven! ¡Orgulloso yo gallito! ¡Sapa y guichu y pucú! ¡Unos gallitos a quesos! ¡Panis, pa' yunas! ¡Ulla guacú! ¡Orgulloso yo gallito! ¡Sapa y guichu y pucú! ¡Unos gallitos a quesos! ¡Panis, pa' yunas! ¡Ulla guacú! ¡Y seguimos siempre para arriba! ¡Con C.Jota Producciones en Cochabamba! ¡Bolivia! ¡Una voltecita! ¡Otra voltecita! ¡Sampatito! ¡Sampatito! ¡Píxale! 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 ¡Muna repentinita! ¡Píxale! ¡Esta vuelta mujer! ¡Comón! Zapaté, búbete, búbete Moviendo la cadera, moviendo la cintura Arriba, mis amigos, de tu lado Liza, Arrani Guar mi mantao agarrí Acá costa purrisa Y la purrisa hay que pedir Su paya está apagó Guar mi mantao agarrí Acá costa purrisa Y la purrisa hay que pedir Su paya está apagó Y cómo se empatea La gente linda de Queatoyo Y un saludo para la familia Cosío Muñoz Zapatito, Zapatito, Zapatito Muyurisma Beso, beso Búbete, búbete Así Tequiricuyos y tuta Ay guaguita Guañuntiguiu ya no hay paz Por vos, canelita Y vamos bailando Con la familia Con la familia Zapatierra Allá Enborrachata Independencia Y cocapata Así, 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 así Vamos bailando Mecatronica Mecatronica Fernández Las lindas, las lindas Las lindas, canelitas Zapatito, Zapatito Las lindas, las lindas Lindas, las lindas Las lindas, las lindas Si, así, así, así